Sara, ¿cómo estás Sara? Bien Habla alto, es que no te oigo con esta música Bien ¿Qué estás haciendo Sara? Calentando mi croissant ¿Estás calentando tu croissant? Pero es que hace frío aquí Mucho Vale, muy bien Ánimos, aquí hasta tenemos para calentar los croissants No, el microondas es demasiado aburrido, ¿no? Muy aburrido, se me da vuelta ¡Gracias!